bienvenidos un día más a mi canal continuando nos habíamos quedado y tenemos que entregar un paquete en el motel no tengo ganas de verdad es que no tengo ganas con ese tío no tengo ganas con ese tío tan borde no tengo ganas no 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 eso sí viaje rápido sí lo otro no i'm glad you could retell the tale stags could be dangerous today's weather might be dangerous too bueno este dice que está no se tormenta veremos veremos oye mira quién está ahí mirar quién es mirar quién es luego hablamos con él sí a ver cómo van las cosas venga vamos a ver este tío i'm busy we all know damn it i almost had it i almost fucking had it thanks for breaking my concentration you're welcome video games are supposed to be fun i feel horrible absolutely horrible maybe you should try a different hobby you know what i can beat this damn game and i'm not quitting until i have good luck with that qué pena que no me den más opciones de hacer algo en fin a ver dónde está el hombre está allí no si no voy a llegar se me escapa antes de que podamos hablar con él qué recorre a ver qué nos cuenta yo qué sé ya que lo hemos visto aquí no le decimos algo a ver a ver a ver a ver i hi there have found anything today oh way yeah few things nothing spectacular tin can hold of a hundred gold coins and the ringhole i was lying about the coins ah ok well good luck thanks Gracias. Con un dependiente como ese, apaga y vámonos, eh. Si tenemos que venir aquí y nos atiende con esas formas tan asquerosas, apaga y vámonos. Bueno, siguiente correo. Entregamos aquí y después viaje rápido, creo yo, eh. A la ciudad, sí. Bueno, ciudad, al pueblecito. Vale, cogemos este camino por aquí. Uy, 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 siempre me pasa igual, eh. Siempre tiendo a hostiarme por el camino, no sé por qué. No sé por qué. Ah, el buzón está de escondido, qué bien. Joder, qué guay, ¿no? Vale, pues tenemos que ir justamente ahí. Vamos para allá. Con viaje rápido, va. Es que así ahorramos tiempo, eh, un mogollón. Porque a lo mejor puede resultar aburrido coger esa carretera, llegar hasta aquí, etc, etc. Me hace gracia que siempre que paso por allá atrás el vehículo va frenando un poquito, baja la velocidad. Oye, Joey. Oye, Joey. Oye. 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 Con los guayos de copos chayas del camino,�이za? Oye, guayos de copos chayas. Esa ya sabes, gente está conduciendo al lado Haven't seen. Ok, estaba te preguntado, no se preocupa. that me inquieto, necesito volver al show vivo. See ya gem Rome, creo. Uh. Buen gay 버jes camisa . Como juste en lasalle, me parece que no. Oh, y por favor parure el puerta. No quiero transmitir nada ruido dibo signature mail progressing. Gracias. Muchas gracias. Eso no, eso no. Vale, vamos a repartir primero. La primera parada va a ser con... Sí, con el paquete. Sí, vamos a entregar el paquete. Yo creo que es lo mejor. Y veremos si nos toca dejarle la puerta o no. A lo mejor nos toca dejarle la puerta. ¿Quién sabe? Oye... ¿Quién sabe? Vamos a ver... Oh, es más grueso que pensaba. Espero que no, ¿eh? Pero bueno. Sí, nos toca dejarle la puerta. No, no respuesta. No me gusta eso, ¿eh? Prefiero dárselo en mano o yo qué sé, pero bueno. Ahí está, bien. Siguiente. Siguiente carta. Vamos a ver. No cotillea, no dice nada. Vamos a la siguiente. ¿Cotilleará? ¿Dirá algo? Tampoco. Vale, pues entregada. Vale. Y ahora, otro viaje rápido. Sí, es que así terminamos cuanto antes la jornada, obviamente, ¿no? Vale, tenemos dos correos aquí. Uno arriba y otro abajo. Bueno, voy primero porque está arriba. Y lo hago por el otro. Vale, acabo de entregar una carta. Voy a entregar la siguiente. Y he querido dejar esto porque mirar cómo llueve ahora. Se han encendido las luces de la calle y la de la furgoneta también. Entonces, por eso no he hecho otro corte más. Porque quería dejar esto. Porque mi idea era entregar los dos correos y hacer un cortecito. Bueno, hacer un cortecito, entregar los dos correos y después, no sé, estar por allí entregando el paquete mismo. Como mola que se haya puesto el tiempo así. Me gusta, me gusta. Sí. Está interesante, de verdad. No sé, me mola. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos para allá. Venga. Me mola, me mola. En serio, ¿eh? La lluvia, todo el rollo. No sé, está chulo. Vale, tenemos que dejarle un paquete a la mujer borde, ¿no? Es borde, es borde. Hay que decirlo. Si es borde, es borde y ya está. O sea... Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a ver. Oh, como mola aquí dentro, la lluvia. Se escucha de esa forma. Me gusta, me gusta, eh. Me gusta, me gusta, eh. Ah, ¿estás todavía aquí, ¿eh? Eso nos hace dos de nosotros. ¿Cuándo te van a volver? Me gusta. ¿Qué te hace pensar en eso? Estás tan caliente. Todos probablemente te gustan. Todos es muy bien para mí, porque P.O. debería ir sin esta puerta. Debería cambiar el statue de un de vosotros. Un poco de apreciación cada vez y luego sería agradable. Bueno, mejor estaría en mi camino. Adiós, señora Sonshine. ¿Qué quiere que esté aquí? Joder. Es que... Mandar narices, ¿eh? Creo que es este buzón de aquí. Vale. Pues... El siguiente está. Vale, el siguiente está aquí y luego el otro. Vale. Penúltima carta a entregar. Última carta a entregar. Estoy llamando a ti. Yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo. Y ahora nos vamos... Si quiere entrar. Si quiere entrar, obviamente. Nos vamos a la oficina. Y con esto ya terminamos la jornada. Y así termina una semana llena de desigualdad. No puedes decir eso de nuevo. Solo los ángeles se perdieron a los blanco. Eso sería perfecto. ¿Cuánto habrías ganado? $876.34. Ha sido un buen día de pagos, ¿eh? Están jugando con nosotros nuevamente esta noche. ¿Debería cambiar el bet? No, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, vamos a ver qué pasa. Tal vez eres mi hermoso. Que un buen día, Meredith. Yo creo que se lo he gastado. Este fue tu último día. Totalmente olvidé de decirte. Pero aún no han encontrado a alguien más para el trabajo. Así que, supongo, puedes tenerlo. Si quieres. ¿Estás serio? Claro. Y es un buen trabajo. ¿Sabes? Pienso en eso. Déjame saber el domingo mañana cuando te vuelves tu dinero. Si, va a ser lo mejor. Vamos a pensar. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué hacemos? Sí, porque... No sé, no sé. Ya veremos. Ya veremos. Hola, Meredith. Es tu padre de nuevo. ¿Cómo fue tu tiempo en el negocio de la entrega? Oh, hola, padre. Bueno... Fue bien. Un buen cambio de escenario. Bien. Pero no es algo que haces para el resto de tu vida. No estoy seguro. Porque si sus padres no van a estar, tenemos nuestra mejor amiga. Pero ella tiene su vida aquí. Nosotros no. Quiero decir, no podemos hacer vida en un sitio que no tenemos mucho que hacer. Y que nuestro trabajo no creo que le encante realmente. No sé. Y luego está la chica del videoclub. Que se va a ir. Pero quiere hablar con nosotros. Pero no sé si nos podemos ir con ella. No sé lo que va a pasar. Si me da el docente, creo que me voy con ella. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos mucho que hacer. Simplemente por eso. No estoy seguro de ser honesta. ¿Qué no estás segura de aquí? ¿Hay otras personas involucradas? Ya sabes. ¿Algo interesantes, quizás? Pues sí, 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 sí. También es eso. Pues sí. Esos son ambas, realmente. Bueno, hay algunos desarrollos interesantes, ¿sí? Oh, hay. Toda su carrera, pero si estamos perdiendo el correo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No te pierdas el sueño de mí. Ok, Em. Cuidado. Tengo que ir. Nosotros nos vamos a ir de coines de nuevo. ¡Adiós! Me ha hecho gracia lo del futuro, porque es que aquí estamos repartiendo en el correo. Hola. Espero que no creas que soy un chapskate para tener un comercio aquí. No hay muchos otros restaurantes alrededor. Y estoy seguro que su comida no es mejor que la mayoría. No te preocupes, Robert. Lo amo aquí. Gracias, Meredith. Eres tan amable. Buenas noches, dos hermosas personas. ¿Estás listo para comer? ¡Ladies, primero! Hola, Maureen. Vamos a ver, hay dos opciones interesantes. Esta y esta. Las tortitas a mí no me van, pero estas dos sí que me gustan. Así que vamos a ir al chuleta. Es difícil de pasar un hueco de tibonado. Excelente decisión, Meredith. ¿Y qué le gustaría que se lo deshacen? Hmm. Creo que tendré un... ¡Cocke! ¡O agua, Robert! ¡Es un poco de agua, Robert! T-Bone, steak, y una cerveza. No hay más lumberjacks que eso. Dejamos de vuelta, chicos. ¡Ashley! ¡Ladies los steaks! Maureen es la mejor. ¿Has escuchado por la noche de la abierta de la abierta que está organizando? Sí, solo me ha dicho algo un par de veces. Quiero que pudiera ir. Especialmente porque he oído que Jack va a hacer una cosa. ¿Jack? ¿Qué va a hacer? ¿Dale un lector sobre las patatas? De acuerdo o que no, él es un buen ballet dancer. ¿Jack? ¿En serio? No, no. Él es en la comedia. Le hubiera gustado haberle agarrado. Oh, bueno. Esta es una buena semana, en cualquier caso. No, la segunda, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Excuse me, Meredith. This is Maureen's jurisdiction. Have to obey the law. Mmm, that tasted so good. Thanks, Maureen, for the fantastic blueberry pie. You're welcome. It's my way of making up for stealing you away from Meredith. Oof, I swear. She can give quite the stink eye if she wants, can't you, hon? Oh boy, the world would be boring without her. Speaking of, are you going to miss your daily delivery round? Well, I don't know, I don't know, I don't know, because I'm going to miss the people, etc. Yes, I probably will. Must be nice here compared to the big city. Have you always lived in a small town? Yeah, Providence Oaks is my second one. After my divorce, I had to move away from the first one. Everything and everyone reminded me of her. I can imagine that. But maybe I shouldn't bother you with the innermost feelings of a lumberjack. Wouldn't be a bother at all. Robert and Meredith, sorry to break up your conversation, but we're closing up early tonight. Got to set up some stuff for the open mic night, and I can't use any peeping eyes. Oh, okay, Maureen. No problem. Let me get the check for you, so I can leave you two to your lovely evening. Can you put it on my tab, Maureen? Anything for you, darling. Do you mind if I pay? Or at least for half of it? Meredith, after all your help, this is the least I can do. So, yes, by mind. Now let's get going, before Maureen gets her broom out. Meredith thinks again for your help. Not sure what would have happened if you hadn't come here for your mailed of every vacation. You're welcome, Robert. I was happy to help you out. A little help goes a long way. Hope to see you around again. You too, Robert. El hombre me cae bien, eh? Eres majo. Good luck with the apartments, and call me if you need help. Vale, lo voy a dejar aquí porque se está alargando demasiado el gameplay. Continuaremos el próximo día. Espero que os esté gustando. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir. Y lo que siempre os digo, que así no me pongo pesado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, Jack Cuiarso.